Esta transmisión de EVTV Contigo en transmisión especial llega a ustedes gracias a nuestros anunciantes. Jesús Reyes Low, El Arabito, Metro Paitimóvil y su tienda de Doral, Sonisop, Univista Insurance Doral, Nutrisnack, Easy Car, Soya. Hola mundo, comenzamos este programa que es parte de esta transmisión continua de EVTV Miami Contigo desde casa y le doy la bienvenida a Tulio Hernández, es sociólogo, obviamente también experto en cultura y en comunicación. Hola profe, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás Carla? Mucho tiempo sin verte, pero sí te seguimos y te leemos, que es importante porque es una manera de estar cerca. Y justo por eso que hemos leído, de lo más reciente que has analizado, además vimos tu programa tan espectacular con El Ciudadano. Hay algo que en lo que coinciden con tu análisis y es eso de llamarlo, primero no hubo nada épico en esa incursión o supuesta incursión en nuestras costas, pero tú lo llamas pequeñez desesperada porque crees que ninguno de los dos bandos ganó en credibilidad. Y en eso está coincidiendo una importante parte de la opinión pública. ¿Por qué llegas a esa conclusión, que nadie ganó acá? Bueno, primero porque todo está envuelto en esa especie de bruma, de falsedad, de mentira, de puesta en escena, de ópera bufa que ha caracterizado mucho ciertos incidentes que han ocurrido con el gobierno que en otro país o en otros momentos habrían sido muy dramáticos. Pensemos en el incidente de los drones. Pensemos en esta incursión donde supuestamente unos hombres expertos en comandos bélicos dejan hasta la cédula y las pantuflas dentro de la embarcación donde van. Y yo lo comparaba, por ejemplo, con la grandeza de cosas históricas que también fueron fracasadas, como por ejemplo el famoso desembarco del Lander de Miranda en 1806, que fue un fracaso, pero todo el mundo lo recuerda como uno de los actos pioneros de nuestra independencia. O con la invasión del Falque, que dio origen a una novela extraordinaria de Federico Vegas y el Falque está dirigido por Román Deleado Chalbó. Son unos hombres, además unos hombres en su mayoría muy bien formados ideológicamente, que nos dejan una imagen épica. Esto no. Esto sabe a cosas mal construidas, a apresuramiento, hasta el peñero mal hecho, porque el Lander eran unas corbetas hermosísimas, tal y como lo han retratado los artistas. Y el vapor del Falque tenía cierta cosa romántica de una gente sacrificándose. Aquí se le ven las costuras, pero también salpica de alguna manera a la dirigencia opositora, al gobierno de transición. Entonces, nadie gana, pierde el país, perdemos dignidad. Y yo digo, ese artículo que tú te comentas se llama Instrucciones para morir en la orilla. Y eso es una frase muy del español, que es tanto nadar para morir en la orilla. Por lo menos antes moríamos en la orilla de manera digna. Ahora es una cosa indigna, chapucera, como dicen en Venezuela. Entonces, por esa es mi conclusión. Aquí la opinión pública colombiana ha estado muy dividida. Hay gente que se apresura a tomar posturas. Y en realidad, a una vez que han pasado los días, no pasa nada. Es una raya más en la piel de un tigre. Sabes que, ahí quedó una sensación confusa. Porque, no por el hecho de que Juan Guaidó se separara de esto. Gracias a Dios que se separó. Porque imagínate si hubieran estado vinculados al movimiento como tal, ¿no? Con toda esa precariedad de lo que fue esa supuesta incursión. Infiltrada y todo lo que sabemos. Y para muchos la pantomima del régimen. Pero, no solo separarse, supongamos que pasan los días. Pero la sensación que quedó en muchos es, entonces, ni la salida negociada, ni la salida por la fuerza. Porque, primero, ¿cómo vuelves a confiar en las Fuerzas Armadas en otro movimiento? Porque seguramente habrá algo de inconformidad. Pero quienes están allí de manera institucional dirán, ¿en quién confío yo si me van a vender? Entonces, claro, queda esa sensación de que ya no te queda la opción aquella del alzamiento dentro de los cuarteles. Y tampoco la salida negociada porque estás hablando con un narcoterrorista. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades reales que tiene Venezuela en todo esto? Sí, digamos, yo trato de, para explicar en el extranjero, trato de decir que nosotros somos una nación secuestrada. Es decir, una élite armada, pero no solamente las Fuerzas Armadas institucionales, sino lo que conocemos como grupos paramilitares llamados colectivos, los dos grupos irregulares que apoyan al gobierno en territorio nacional, el ELN y la disidencia de la FARC, la invasión cubana, porque es una invasión tal y como la describe Joaquín Villalobos en un artículo reciente que ha tenido mucho impacto. Todos esos grupos, más las milicias, más los militares rusos, tienen a la nación secuestrada. ¿Y cómo sale uno de un secuestro? Bueno, pagando el rescate. Los venezolanos ya pagamos, y bastante caro, el rescate, porque bastante dinero del país nos han quitado y no nos han devuelto la libertad. Negociando, ¿cuántas veces no se ha sentado a negociar la oposición? Hasta gente tan tolerante como el Vaticano y como Oslo, los noruegos, se han retirado de la mesa porque esta gente nunca cumple sus palabras. Y la tercera manera de liberar a un secuestrado es por la fuerza, como el famoso Entebbe, rescatando de alguna manera a los secuestrados. Bueno, en Venezuela tampoco podemos. Entonces, si no podemos por la fuerza, si no hay manera, han fallado todos los intentos de insurrección legítima de parte de las Fuerzas Armadas, si hemos estado en la calle centenares de días, centenares de kilómetros protestando, si hemos agotado la mesa de negociación, ¿qué le queda al país? Bueno, tenemos que seguir inventando estrategias. Tenemos que buscar una manera absolutamente nueva de mover la transición, porque obviamente las experiencias anteriores que hemos estudiado, por ejemplo, la transición del franquismo a la democracia, bueno, el propio franquismo sirvió la mesa a través de Adolfo Suárez, para que se diera la transición, y se incluyó incluso a gente proscrita como el Partido Comunista, que entonces encarnaba un dirigente veterano como Santiago Carrillo. Ponen el modelo chileno. Sí, pero el modelo chileno, aunque fuera un Estado totalitario, era un Estado, y era un ejército con un solo mando, y no era un ejército degradado moralmente por el narcotráfico. Entonces, el caso venezolano amerita de una imaginación política descomunal, pero sobre todo amerita que las fuerzas de la oposición no se desgasten psíquica y moralmente, acusándose uno a otro de los fracasos, porque aquí nadie ha tenido éxito. O sea, nadie puede dar lecciones, ni de moral, ni de éxito, porque todo el mundo ha fracasado en el intento. Pero sobre todo hay que entender que nosotros no nos enfrentamos a un equipo del gobierno. Nosotros nos enfrentamos a la herencia en las tecnologías represivas y de control social de cuatro grupos con mucha experiencia, que son el G2 cubano, un régimen que ha tenido secuestrado a su población durante más de medio siglo, a la KGB, que fue heredada por Putin en Rusia, la KGB soviética, que tiene 77 años, más 12 de aprendizaje, ejerciendo el control social pleno. La teocracia iraní, que son unos expertos de los más crueles en el planeta, en control social y en manipulación, y ahora el refuerzo de Erdogan y la dictadura turca. Entonces, no es cualquier fenómeno al que nos estamos enfrentando. Por eso cuando lo condenan de una manera tan severa a cualquiera, ahora es a Guaidó, antes eran a otros, yo digo, la gente está clara que nosotros tenemos el apoyo de Estados Unidos, que tenemos el apoyo de alguna manera del Mossad, que tenemos el apoyo de la Unión Europea, que no estamos jugando solo y, sin embargo, no podemos. Pues yo creo que hay que seguir insistiendo en el único camino que nos queda, que es jugando con todas las manos. Chávez jugaba y Maduro con dos manos. En una tenía la Constitución y en la otra una ametralladora. Bueno, nosotros tenemos que jugar de muchas maneras, pero no hay que bajar la guardia en la única manera visible en este momento, que sigue siendo la presión internacional, las sanciones, el ganar la batalla de opinión pública y mantener a la gente con un mínimo de esperanza, porque a lo que siempre apuntan estos regímenes es a que tú te desilusiones totalmente, a que tú te entregues, a que tires la toalla, y sobre todo a entrar en lo que se llama, bueno, o llamo en este momento el síndrome del castigado, el síndrome del prisionero, que ya lo único que puedes hacer es sobrevivir y no quieres pensar en el tema de fondo, que es liberarte de una opresión tan grande como la que hemos vivido en 20 años los venezolanos. Ay, profe, no te quería interrumpir, no quiero hacerlo, pero tengo que hacer una pausa, porque lo que quiero es seguirte escuchando. Pero interrúmpeme cuando quieras, que para eso... Yo sé que la audiencia también te quiere seguir escuchando, entonces por favor acompáñanos un rato más. Tú Luis Randes con nosotros a la vuelta de publicidad. Gracias. 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 Gracias.